Elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, 26 de marzo. Valores, capacidad, prestigio, representatividad. Con la presencia de los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y Sonia Ayacón Fernández, se realizó un matutino especial donde se recordó el aniversario 120 del reinicio de las guerras de independencia y el 22 aniversario de la fundación de la emisora Radio Jibara. Pioneros de la Escuela Ricardo Sartorio fueron protagonistas en el parque que rinde tributo a ese héroe de la patria en nuestro territorio. Muy cerca del pueblo continúan los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, nominados por la provincia de Holguín, como muestra plena de la democracia cubana. Por cuarta ocasión, la viceprimera ministra Inés María Chat Manguao, de visita en Vánez, participó en la tercera sesión ordinaria del 18º periodo de mandato de la Asamblea Municipal del Poder Popular, junto a las principales autoridades políticas y gubernamentales de este territorio. Luego de la Asamblea, en horas de la tarde, Chat Manguao visitó los barrios Vista Alegre, Guayacanes y Las Vegas en el Consejo Popular Cañadón, donde intercambió con los pobladores del municipio. La UJC Provincial recibió los candidatos a diputados al Parlamento Cubano, pertenecientes al Distrito Electoral Nº 6 en el municipio de Holguín. El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, y el campesino y delegado del Poder Popular, Milton González del Monte, intercambiaron con sus trabajadores y destacaron la importancia de este proceso electoral. Los cubanos se enfrentan momentos difíciles provocados por el impacto de la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América. Por eso, efectuar el derecho al voto el próximo 26 de marzo es un acto de lealtad. En la unidad básica minera también hubo oportunidad para intercambiar con los trabajadores. Son los hombres y mujeres que hacen posible la explotación de las minas a cielo abierto, renglón clave para sostener los ingresos a la economía cubana. Allí le expresaron la confianza depositada en ellos para representar a los muenses ante el Parlamento Cubano y en aportar ideas para el fortalecimiento y desarrollo de la industria, tal como ha indicado la dirección del país. Hasta la circunscripción 88 del Consejo Popular Punta Gorda y Amanigüey, llegó la comitiva para conocer por parte de los pobladores de las principales problemáticas que los aquejan y el quehacer comunitario en función de solucionarlas. De igual forma compartieron con los pioneros de la Escuela Primaria Abel Santa María Cuadrado sobre las características de este proceso, clave para la vida política del país, cuyo momento cumbre serán las elecciones del 26 de marzo, en la que ellos serán los responsables de custodiar las urnas. Los candidatos a diputados al Parlamento por el Territorio Minero, Alexey Martínez Mora y Leonardo Roser López, visitaron también el Hospital Docente Guillermo Luis Hernández Fernández Vaquero. Los candidatos a diputados por el Distrito 3 del municipio de Holguín, General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, Viceministro Primero de las FARC, y Ricardo Suárez Martínez, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, realizaron un recorrido que inició en el organopónico La Taberna, del Consejo Popular Pedro Díaz Coello. En el ameno intercambio, los trabajadores se comprometieron a elevar el rendimiento productivo para satisfacer las demandas de hortalizas de la población. Espinosa Martín señaló la importancia de sembrar y producir con el concurso de todos los organismos. Los candidatos a diputados nominados por el Distrito Electoral Nº 5 del municipio de Holguín recorrieron puntos de interés económico y social del territorio, como parte de sus funciones encaminadas a representar a la ciudadanía en el Parlamento cubano. Rosilema Rodríguez Fuentes, delegada de Circuncricción del Consejo Popular Harlen y profesora de la Escuela Pedagógica José Martí, y Ernesto Santi Esteban Velázquez, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, visitaron la empresa Cerámica Blanca, entidad donde conocieron del aseguramiento de las materias primas y las alternativas ante las carencias, expresaron la necesidad de motivar el esfuerzo de los trabajadores y la diversificación de las producciones para garantizar los ingresos y el salario a través de nuevos objetos sociales. El segundo momento del recorrido tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Fran País. El intercambio estuvo destinado a conocer inquietudes y preocupaciones y mostraron su compromiso de servir al pueblo. destacaron también la labor por recuperar la economía y convocaron al reto de participar en las elecciones con una mejor asistencia. La unidad nos ha fortalecido en cada situación compleja de la vida, en cada momento de adversidad. Hemos aprendido a apoyarnos, a defendernos unos a otros y ser solidarios cuando ha sido necesario ayudar a los demás. Juntos hemos librado las más importantes batallas. Nos hemos crecido y salido victoriosos. Unidos siempre hemos sido más fuertes. Hemos sido invencibles. Invencibles. Gracias. ¡No!